hola amigos como estan? mi nombre es robin y esta vez les traigo un video de WoW Classic muchas personas cuando van a colocar los itens a vender lo bajan demasiado lo que eso causa es que los precios de los itens bajen mucho y por lo tanto los farms que por lo generalmente ustedes estan acostumbrados a farmear no valgan la pena porque los precios siguen bajando y bajando y bajando y eso arruina la diversión para muchas personas y las únicas personas que podrían hacer gol ahora serian los bots ok? y ese es otro problema que hablaré en otro video sobre los bots pero esta vez como no arruinar la economia de tu server? bueno facil lo primero que tienes que hacer es ir a google y descargar esto twitch app ok? te metes en la pagina de twitch descargas para windows o mac o lo que tengas te registras tienes que registrarte haz una cuenta si no la tienes de twitch verdad? descargas el programa lo instalas y vas a terminar con este programa que esta aqui verdad? cuando estes listo cuando te logues en twitch en el programa vas a ir aqui a modificaciones te vas a meter aqui en world of warcraft luego le das conseguir complementos y descargas este addon este addon que se llama outioner le das aqui conseguir complementos escribes aqui out te va a salir esto outioner lo descargas y se te va a instalar automaticamente ahora ten en cuenta que debes estar afuera del juego el juego world of warcraft no debe estar abierto para que se instale bien ok? ahora de una vez que instales eso ese addon sirve ese addon sirve para que el action out sea mas facil de usar ok? entonces a la hora de tu colocar items le vas a dar click derecho click izquierdo mas alt para colocar su nombre automaticamente click izquierdo alt deja presionado alt y luego presionas click izquierdo automaticamente su nombre se va a poner aqui en la búsqueda ok? ahora bien al principio te van a salir ordenados por precio ok? por precio lo que vas a hacer aqui es darle click aqui en prise y le vas a dar hasta que te salga bui e ash cuando te salga el primer bui e ash se va a ordenar en cuanto se vende cada uno de mayor precio a menor ok? lo que vamos a hacer es darle otra vez y esta vez se nos va a ordenar de menor de menor precio a mayor precio ok? y asi hacemos con esto de una vez que tu lo ordenes asi se va a quedar asi hasta que hasta que te desloguees cuando te vuelvas a loguear vuelve a hacer esto le das click y lo ordenas de menor precio a mayor precio asi tienes una mejor vista de cuanto cuesta cada item ok? ahora hay personas en el action house que colocan miles y miles de items de uno por uno ok? no caigan en eso las personas hacen eso para bajarle el precio a los items luego cuando tu coloques el item este ellos van a comprar tu item mas barato y lo van a poner a un precio mas caro asi que no caigan por eso ok? como por ejemplo aqui el adrian foil se venden por 20 por 28 con 14 silver ok? si tu quisieras bajarle el precio a esto para aprovecharte de los demas muy facil colocas puras de una 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 y llenas el action house entonces muchas personas lo que hacen cuando van a vender sus items le dan aqui en post colocan el item y se les pone un precio automático verdad? según ese precio son el addon calcula los precios según los items que estan colocados aqui ok? asi que si hay muchos items colocados uno por uno a precio mas bajo lo que va a hacer esto es que lo va a colocar mas bajo ok? esto esta diseñado para que tu item se vea de primero en la lista ok? si ustedes hacen eso van a caer por esa trampa ok? tienen que tener cuidado tienen que ver siempre en cuanto estan los items en stack de 20 ok? no le presten atención a los stack de 10 ni a los que colocan uno por uno siempre vean en cuanto estan los stack de 20 y que tanta cantidad se estan vendiendo ok? si ven por ejemplo bastantes asi es que esta bien pues el precio esta perfecto y ustedes lo pueden colocar ahora otra cuestión es que este addon lo que hace es bajarle el precio automáticamente cuando ustedes colocan automáticamente le baja el precio por 3% ok? eso lo pueden configurar ustedes por aquí ta 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 pero no se compliquen la vida ya saben les estoy diciendo lo baja por 3% no cometan ese error de colocarlo asi automáticamente vean cuanto cuesta ok? por ejemplo aquí cuesta 28 14 silver y 20 copper entonces lo que van a hacer es colocarlo en miren cuanto le baja el addon automáticamente eso hace que los precios bajen muchísimo y despues los items el precio de los items bajan muchísimo ok? y mas si ustedes están farmeando muchos muchas cantidades de ítems ahora en cuanto esta 28 14 19 ok? lo que van a hacer es colocar 28 con 14 silver con 14 silver 18 copper ok? le baje el precio por un solo copper hay personas tontas que lo dejan asi automático o le bajan muchísimo lo ponen 25 si? para que se venda rápido no cometan ese error ok? 28 y le bajan un solo copper eso les aseguro que se les van a vender rapidisimo 28 14 silver 18 ok? 18 ok? 18 coloco mi stack de 20 como pueden ver mi stack ya se actualizo aquí y se colocó entre los primeros estos que están aquí no le paren a eso se van a vender primero estos pero son muy pocos y sobre todo si es Dranfoil se va a vender super rápido y estoy seguro de que los míos se van a vender antes que todos ellos y solo les baje un solo copper así que no cometan el error de bajarle tanto bajarle un solo copper y no cometan el error de colocarlo automáticamente ahora este addon tiene otra funcionalidad que cuando presionas aquí match my current se coloca automáticamente al precio que tú lo colocaste ok? no le baja nada sino que lo coloca los demás al precio que tú lo colocaste así que lo colocamos lo volvemos a dar y aquí están todas mis Dranfoil vendiéndose de primero en la lista así que por favor no ruinen la economía de su servidor creo que eso es todo muchas gracias denle like y suscríbanse adiós